Hola, muy bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a preparar este delicioso bizcocho de calabaza y chocolate. Este bizcocho es ideal para comer a cualquier hora, ya que es súper suave y no nos queda nada seco, ya que la calabaza le aporta humedad y queda un bizcocho realmente apetecible. A nosotros nos encanta sobre todo en la merienda. Si quieres ver cómo se prepara de fácil, quédate hasta el final de este video. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 150 gramos de calabaza rallada o triturada, 3 huevos, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina de trigo, 100 mililitros de aceite de oliva suave o puedes utilizar el de tu preferencia, 8 gramos de levadura química o polvo de hornear, una pizca de sal, 90 gramos de chocolate negro o el de tu preferencia, frutos secos al gusto para decorar. Yo en este caso voy a utilizar pistachos y también le voy a colocar unas cerezas en almíbar. Y también vamos a necesitar un molde redondo o rectangular forrado con papel para hornear. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 200 grados centígrados, ya que la elaboración se prepara súper rápida. A continuación, en un bol vamos a colocar los 3 huevos con los 150 gramos de azúcar y vamos a batir hasta que blanqueemos la mezcla. Una vez que ya vemos que se han blanqueado los huevos con el azúcar, añadimos el aceite poco a poco y continuamos batiendo. Mezclamos la calabaza y con la ayuda de una espátula mezclamos hasta integrarla bien. Podéis rallar o la podéis triturar. Yo en mi caso la dejo rallada, ya que me gusta que se vean los trocitos después como enteros. Una vez que ya hemos mezclado la calabaza, vamos a ir añadiendo la harina tamizada y el polvo de hornear. Y la vamos a ir añadiendo poco a poco. Y vamos integrando. También añadimos la pizca de sal. Una vez que ya integramos bien toda la harina, ya tenemos la mezcla lista. Ahora solo nos queda verterla en el molde. Ahora la vamos a llevar al horno y le vamos a bajar al horno la temperatura a 180 grados centígrados. Y la vamos a hornear durante 40 minutos, con calor arriba y abajo. Pasados los 40 minutos, pinchamos con un palillo. Si sale limpio, como yo en este caso, ya lo tenemos listo. En caso de que el palillo te salga húmedo, lo dejas durante 10 minutos más y vas revisando. Ahora lo colocamos sobre una rejilla y vamos a esperar a que se enfríe durante 10 minutos en el molde. Pasado ese tiempo, lo desmoldamos en la rejilla y esperamos a que se enfríe por completo. Una vez que ya se ha enfriado por completo, vamos a hacer la cobertura del chocolate. Para ello, cogemos el chocolate y lo llevamos al microondas por intervalos de 20 segundos, hasta que esté completamente fundido. O lo puedes fundir a baño María. Una vez que ya se ha fundido el chocolate, lo removemos bien para que acabe de derretirse completamente. Vamos a cubrir el bizcocho por encima. Y ahora, con la ayuda de una espátula, vamos a ir extendiéndolo. Y no te preocupes que te caiga por los bordes, porque queda muy bonito así. Simplemente lo extiendes como tú puedas y lo dejas que caiga de cualquier manera. Para decorar, le voy a echar pistachos, pero puedes echarle cualquier fruto seco. Pueden ser nueces, avellanas, lo que tú prefieras. Ya que el pistacho le va a aportar un color muy bonito. Y además, el pistacho va muy bien con el chocolate amargo. Le voy a colocar unas cerecitas en el centro. Y ya lo tenemos listo. Vamos a esperar a que se enfríe el chocolate por completo. Cuando ya esté todo frío, lo vamos a pasar al plato donde lo vamos a presentar. Y bueno, ya el chocolate se ha enfriado. Así es como lo hemos presentado. Mirad qué bonito se ve y qué pinta tan deliciosa tiene. Ahora vamos a cortar una porción para que veáis cómo queda por dentro. Mirad qué corte tan bonito y qué pinta tiene. Le voy a añadir unos pistachos cortados. Y mirad qué pinta tan deliciosa. Os puede quedar un postre de lujo y súper fácil de preparar. Y con muy pocos ingredientes. Y ya sabéis, si te ha gustado este video, dame un me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte en tus redes sociales. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hacemos una nueva receta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.